Música Hola que tal amigos de Youtube, como están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft En esta ocasión les vamos a enseñar como pueden hacer esta casita De dos plantas, es decir que tiene un sótano muy amplio Y es ideal para survival, ya que las medidas son 11 de ancho por 10 de largo Es muy acogedora, fácil de hacer, con materiales muy básicos Y está ideal para cuando no tienes mucho espacio, tener una casa pequeña y muy amplia como esta Esta casa no la inventé yo, la saqué del servidor donde estamos jugando Que se llama Full Survival, para la versión 1.9.2 Así que aquí te dejo la IP para que nos acompañes en este servidor Ya que estamos haciendo nuestra serie de supervivencia en Full Survival Vamos a girar para que la puedan apreciar mucho mejor Giramos por aquí, como pueden apreciar, cuenta con un balcón Seguimos girando, tenemos aquí unas ventanitas Aquí en la parte de atrás también Tenemos aquí este techo que me encanta Tiene un tragaluz en la parte de arriba Cuenta con su chimenea Todo lo esencial para survival Vamos a entrar aquí rápidamente para que la puedan apreciar mucho mejor Entramos por aquí Como pueden ver, el balcón es muy amplio Entramos Y miren, este es el espacio de la casa Como pueden ver, es más grande de lo que parece Y cuenta con todas sus comodidades De este lado tenemos la chimenea que tiene un horno integrado Tenemos su mesa de crafteo, el yunque, una cama, un cofre, una mesa con sus sillas de decoración De este lado tenemos esta mesita En la parte de abajo tenemos un cofre Aquí Y en la parte de arriba tenemos el tragaluz Que también podemos abrirlo sin ningún problema Y bueno, les dije que era de dos pisos Bajamos por aquí Y aquí tenemos la planta baja Yo le hice una cocina Pero ustedes pueden poner lo que necesiten De este lado tenemos unos cofres Y el baño No puede faltar chicos, un baño Así que como les dije Es una casa muy amplia Se ve muy pequeña por dentro Es lo que me gusta Y bueno, si quieres seguir bajando Lo puedes hacer Y seguir construyendo cosas La verdad está muy bonita Y como les dije Solo mide 11 de ancho por 10 de largo Está muy bien Así que nada mis amigos Les vamos a enseñar Cómo pueden hacer esta pequeña casita De una manera fácil y sencilla Así que ni más ni más Comenzamos Bien amigos Vamos a poner troncos de roble Vamos a poner 5 de alto 1, 2, 3, 4, 5 Contamos aquí 3 1, 2, 3 5 más 1, 2, 3, 4, 5 Excelente Ponemos aquí escaleras de revés Esto así Cristal O panel Vamos a ponerlo aquí así Y en la parte de arriba así Vamos a contar 3 más 1, 2, 3 Subimos esto doble Contamos 5 1, 2, 3, 4, 5 Hacemos un marco aquí Y ponemos una puerta Ahora nos dejamos llevar por la segunda ventana Ponemos aquí esto así 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 Y así Dejándose llevar por esto Contamos aquí 1, 2, 3 Ponemos escalones de revés 1, 2, 3, 4 Y ponemos aquí esto así ¿Ven? Y en la parte de abajo Cubrimos de manera normal Ponemos vallas Aquí repetimos el mismo procedimiento En la parte de abajo normal Y aquí escaleras de revés Y naturalmente aquí vallas Excelente Ahora vamos aquí Y contamos 1, 2, 3, 4 Ponemos aquí escaleras de revés 1, 2, 3, 4 Y aquí ponemos tronco de roble 5 de alto 1, 2, 3, 4, 5 Ponemos aquí una línea más Hacemos esto así Y ponemos aquí Y ponemos aquí 2 panel ¿Ven? Giramos aquí y contamos 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 Ponemos escaleras De revés Subimos aquí Y aquí dejamos dos espacios Y ahora simplemente conectamos Así chicos Giramos aquí Conectamos Este de revés Aquí así 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 Y así ¿Ven? Que les quede de esta manera Bien amigos Ahora vamos a hacer el techo Para el techo Vamos aquí Contamos 1, 2, 3 Aquí rápidamente vamos a poner una losa Así Y repetimos 1 2 3 Estiramos aquí Bien Ponemos esto Muy bien Y lo bajamos 1 2 3 Y conectamos Bien Hacemos este doble Así Y aquí vamos a poner losa Así Así Ponemos trampillas Aquí Así ¿Ven? Aquí vamos a poner todo el piso Vamos a poner un cofre Vamos a poner un cofre Aquí Aquí vamos a hacer Como una bajada ¿Ven? Sería así Aquí vamos a poner otro cofre Ponemos Esto así Losa Aquí la tenemos Aquí ponemos Uno completo Aquí también Un horno en el medio Buscamos Escaleras De estas Y simplemente ponemos Digamos Sería Este Sería Vamos a ver Así Así Este de revés Y subimos Por todo esto Sobresalimos Dos Me gusta Entramos nuevamente Cubrimos Todo esto Veamos Cubrimos Este Así Aquí de igual manera Me gusta Me gusta ¿Ven? Se ve muy bien Aquí vamos a poner Una mesa de crafteo Un yunque Y aquí vamos a poner Una cama Para la cama Rompemos aquí un momento Ponemos la cama Ponemos la cama aquí Rompemos la parte de abajo Y ahora sí Ponemos el cobre Debajo de la cama Veamos Así Se ve bien Aquí Dejamos un espacio Ponemos esto así Buscamos Una valla Y por último Una placa de presión Se ve bien Me gusta Ok Rompemos aquí Aquí tenemos El segundo piso Quitamos Todo esto Y veamos No Este no lo podemos Tromper Puede ser así O bajar Otro más Y eso es Decisión de ustedes ¿Ven? Ponen toda la madera Esto así Aquí debajo Aquí van conectando Así Así ¿Ven? Se ve bonito Ahora aquí Vamos a romper Todo esto Alrededor De tomar la casa Hasta ahí Buscamos Glowstone Excelente Y arbustos Hojas ¿Ven? Se ve bonito Y ponemos aquí Un detalle Me gusta Se ve muy bien Buscamos Unas macetas Y naturalmente Las flores Puede ser así Me gusta Se ve muy bien Así que nada Mis amigos Así terminamos El tutorial De esta pequeña casa Espero te haya gustado Ya saben Si te gustó Este video Por favor Regálanos un like Suscríbete A este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Checa en la descripción De este video Tenemos muchísimos links Para ustedes No te pierdas La playlist Con todas las casas Que tenemos disponibles Para ustedes En este canal Recuerden que subimos Un video diario Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye Bye